Hoy es un día que para muchos no debe conmemorarse, pero para la gran mayoría es un día también donde hace 520 años llegó a América Cristóbal Colón, a bordo de tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Sin embargo, por alguna razón hay quienes se confunden y de plano no saben el día. Ante esto salimos a las calles a preguntar, y esto fue lo que nos encontramos ante la risa nerviosa de quien duda al contestar una fecha que simplemente debe estar presente. El día de la raza o el encuentro de dos mundos es como se le puede ubicar al final. Es una fecha que está marcada en el calendario y que en muchas ciudades se preparan eventos cívicos. Gracias. 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 Gracias.